Música Nosotros veníamos invirtiendo mucho en la isla, ¿no? Porque a veces cuando escuchan que un intendente compró una isla, ¿no? Y es medio llamativo. La verdad que nosotros hicimos una ruta de 8 kilómetros, hicimos el puente, pusimos 250 columnas de alumbrado público, llevamos el transporte público, llevamos el agua, llevamos la energía en el 2005. Y después esta noticia de que el Banco Central llevaba a remate el barrio de los isleños. 200 familias estamos hablando, ¿no? Y entonces la verdad que tomamos esa decisión con el permiso del Consejo Liberante, que fue por unanimidad, hicimos la propuesta, compramos esa quiebra, hicimos el primer pago el año pasado, después hicimos el segundo pago, después, bueno, todo lo que tenía que ver fuera de lo que es el capital, ¿no? Las cosas que se tienen que pagar cuando se compra uno este remate. Y tuvimos una colaboración muy grande del Banco Central y también del juzgado, que entendieron que lo que estaban rematando eran la casa de 200 habitantes isleños, ¿no? Entonces, la verdad que pagamos todos y hace dos días atrás firmé la escritura, así que ya pasó a ser parte del patrimonio municipal. ¿Y qué es el patrimonio municipal? Es de todos. Es de todos. Así que le garantizamos a los isleños que el resto de su vida van a vivir ahí. Y ustedes imagínense, ¿no? Digo, ya hay tercera generación ahí de los isleños. O sea, ya hay nietitos de los que vivían ahí. Que forme parte del municipio me parece espectacular. Y que la gente que está viviendo acá, que tenga sus tierras, son tierras de ellos, nacieron, se criaron acá y todo. Conocemos a los vecinos de acá, son muy amables, no tienen ninguna clase de problema ni nada, al contrario. Pero si le quieren sacar las tierras estas, yo lo veo muy, pero muy mal. Principalmente me parece barba lo que van a hacer, porque esto no... ningún terreno de acá es dueño de nada. Y me parece perfecto lo que va a hacer el intendente. Siempre y cuando no dejen tampoco a las madres que tienen hijos en la calle. Bueno, la verdad que personalmente, en lo personal, tanto mi marido y yo, los integrantes de nuestra familia, estamos más que contentos y tranquilos de saber de qué pasa el municipio. Más allá de que aclaro que alguna vez no pretendemos tampoco que nos regale nada, pero al menos si te da la oportunidad de pagar el terreno, lo que sea, tenemos la seguridad de todas las inversiones que nosotros poníamos acá, haciendo la casa y construyendo la casa. Mi marido vino de los siete años acá en la isla ya. Ya los padres hace más de 50 años que vivían acá y es herencia de sus padres. Y después él se fue a vivir a Ensenada y nos volvimos hace cuatro años y empezamos a invertir por el hecho de que empezó a mejorar la isla, todo lo que, la costa y todas esas cosas, ¿viste? Porque el agua nosotros lo teníamos ahí en la puerta de la casa ya. Nos perdíamos directamente el terreno, la casa, todo. Se nos llevaba el río. Y todo esto, ¿sabes cómo? Nos ponimos re contentos de que al menos alguien nos avala con seguridad ya que podemos tener lo nuestro y tener algún día un papel que podamos decir es mi casa y es lo mío. ¡Gracias!